buenos días bienvenidas y bienvenidos a let's bike si vas empezando del ciclismo de montaña o estás pensando hacerlo la pregunta que de seguro tienes es qué tipo de bicicleta me puedo comprar o en qué debo de fijarme para comprar una bicicleta que sea digna para la montaña el día de hoy te platicaré lo mínimo necesario que yo considero que debes saber para encontrar una bicicleta ya sea nueva o usada sin importar la marca claro está que si el dinero te sobre no tiene importancia para ti entonces no hay nada que decir cómprate la más cara que encuentres y que te guste sin embargo las personas que inician en este deporte buscan el menor impacto posible y comprar algo decente iniciamos por especificar a qué me refiero con bicicleta de montaña de entrada a bajo costo es decir en qué te deberías de fijar al buscar una o actualizar la que ya tienes la primera pieza que nos indica que es una bicicleta de montaña es la puntera si la bicicleta tiene un sistema de cambios trasero ésta debe estar sujeta a un pequeño trozo de metal que se llama puntera y éste a su vez al marco de la bicicleta ante una caída fuerte esta pieza está diseñada para que se rompa y no tu bicicleta créeme que es más barato reemplazar una puntera que todo el marco de tu bicicleta e incluso si se dobla un poco la puedes enderezar entonces cuando veas esa bicicleta por primera vez asegúrate que tenga una puntera y no una transmisión sujeta directamente al marco de la bicicleta o algún hechizo raro ya que este tipo de bicicletas están a una caída o un mal golpe en tu llanta trasera y convertirse en basura y te puedo asegurar que en la montaña te vas a caer y tu bicicleta se va a golpear es casi inevitable así que si estás interesado en una bicicleta de montaña tu búsqueda inicia y termina con la puntera de la bicicleta hasta las más básicas la tienen en cuanto a las llantas específicamente el rim yo te recomiendo que de preferencia tengan un sistema de cierre manual así evitarás estar cargando llaves de tuercas de 15 milímetros en cada una de tus rodadas con el sistema de cierre manual podrás cambiar una pinchadura de tu llanta de forma rápida en la montaña además te vas a ahorrar ese peso extra ahora que estamos en el rin veamos el sistema de frenos busca que tengan frenos de disco son más confiables que los frenos v-brake o de rin en una bajada a velocidad en teoría puedes reemplazar los frenos v-brake por unos de disco siempre y cuando la bicicleta tenga los puntos de montaje para ello seguimos con la estrella o platos delanteros si es de un solo plato no hay mucho que decir sin embargo si es de dos o tres platos busca que sea modular de preferencia con esto me refiero a que los platos estén unidos por tornillos que puedas quitar con una llave esto te servirá en caso de una reparación solo será necesario quitar el plato dañado y no cambiar todo el eje de pedaleo completo que puede llegar a costar más que tu bicicleta otro componente que deberás revisar es la potencia de la bicicleta y hay de muchos tipos de hecho es un tema que abordaremos en otro vídeo sin embargo para fines de este vídeo lo que te interesa ver es que esté sujeta con dos tornillos a la horquilla o tijera y con cuatro tornillos en el manillar esto no significa que si es de otro tipo no sirve simplemente el mantenimiento es más fácil y reemplazar piezas rotas o actualizarlas no será un dolor de cabeza y ya que estás aquí observa la tijera de preferencia que tenga una suspensión de aire esto lo puedes saber quitando el tapón del lado izquierdo si no cuenta con este tapón de seguros de muelle y también te sirve solo que es más pesada y sentirán los cambios del terreno en tus manos en tus hombros y en tu espalda si te das cuenta mi idea de una bicicleta de montaña para principiantes se concentra en unos puntos básicos y sobre todo en su capacidad para ser actualizada en sus componentes sin importar las marcas también toma en cuenta la talla de la bicicleta ya que una bicicleta de montaña viene en diferentes tallas de acuerdo a las dimensiones del ciclista es importante mencionar que prácticamente todas las bicicletas de montaña con estas características que te acabo de mencionar son de tipos rígidas exy o cross country las bicicletas de este tipo son buenas en las subidas en trayectos largos tienes mucha tracción trasera y puedes hacer algunos brincos con ella sin embargo en descensos rápidos y prolongados brincos o caídas grandes la llanta trasera brincará mucho y de seguro perderás los pedales en más de una ocasión pero utilizar una rígida para aprender hará que tus habilidades en el manejo y control de la bicicleta sean mayores porque son más forzados ahora si lo que te interesa es una bicicleta de doble suspensión y que cuente con esto mínimo que mencionamos no será la de más bajo costo al final de cuentas se trata de divertirnos en la montaña y esto lo puedes lograr con cualquier tipo de bicicleta si te gustó este vídeo lo encontraste útil regálame un like compártelo si piensas que le puede servir a alguien que está por comprar una bicicleta de montaña no olvides suscribirte para más contenido como éste gracias por acompañarme en esta rodada que una suena ya es déjame grabar déjame grabar choco choco